¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os muestro cómo hacer un organizador para esmalte de uñas, reciclando CDs y tubos de cartón. Es muy fácil de hacer. Si quieres saber cómo se hace, no te pierdas este tutorial. Empezamos cortando tres partes iguales de tubos de cartón de papel de cocina. También puedes utilizar tres tubos de papel higiénico. Cubrimos los tres tubos con goma eva. Pegamos goma eva a los tres CDs por ambos lados y recortamos. En el borde de cada CD pegamos strass adhesivo. Es hora de hacer la torre del organizador. Al tercer tubo le pegaremos goma eva solamente en un extremo. Y después lo pegamos. Por último le colocamos strass adhesivo alrededor. Ya podéis colocar las lacas de uñas. Como veis ha sido muy fácil. Cuéntame qué te ha parecido dejándome un comentario. Yo me despido. Hasta el próximo tutorial.